Conozcamos los archivos secretos, un lugar donde todos los paisajes parecen cobrar vida, incluso hay un espejo infinito y hasta animaciones que harán que pierdas la cabeza. Lo increíble es que no tienes que viajar a otro país para verlo. Alejandra Carvajal nos cuenta todos los detalles. Una experiencia multisensorial que te adentra de una manera única a la vida de un genio adelantado a la época, el pintor Claude Monet. El recorrido comienza con una breve historia sobre el artista y sus amigos. Y de pronto, la magia se hace presente y te conviertes en parte de uno de los cuadros más conocidos de Monet. El puente japonés, las obras de arte cobran vida. Más de 3.000 imágenes que representan no solo las obras que estos actores pintaron, sino la inspiración de estas obras, que son mucho más lúdicas, pero que sirven sobre todo, por ejemplo, para los niños más chicos o para la gente muy, muy grande que ya no puede viajar. Más de un siglo después y gracias a la tecnología, se revive a este artista y logramos meternos en su mente. La gente puede vivir otras oportunidades de interactuar con las obras a través de photo opportunities y también fotografiarse al interior de sus pinturas. Pero luego hay otros salones en donde la gente interactúa incluso con una alberca de pelotas dentro de otras obras de Monet que lo hicieron muy famoso. Pero yo he visto a la gente llegar hasta las lágrimas de emoción de vivir el show de 48 minutos que vale la pena. En estos 1.000 metros cuadrados es como si viajaras sin salir de este recinto. De una manera divertida vamos adentrándonos a los episodios de la vida de estos artistas. Olores, colores, espacios únicos e irrepetibles que solo conoces aquí en El Extremo. Yo soy Alejandra Carvajal. Gracias. 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 Gracias.